Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Noticiero en Línea es patrocinado por Credifaz, especialistas en empeños. Credifaz te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Solo tenés que visitar tu sucursal más cercana y realizar tu empeño por prendas de oro y plata, electrodomésticos, herramientas, carros y motocicletas. Llenas tu cupón y estás pendiente para los sorteos de este 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. Credifaz, especialista en empeños. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición de la tarde de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Les saluda Abigail Galo y es un gusto acompañarlos hoy 17 de junio del año 2019. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invitamos a dejar sugerencias y comentarios. Les recordamos que faltan pocas horas para que se vence el plazo para la liberación total de los presos políticos. A continuación les presentamos nuestros titulares. Los titulares son presentados por Credifaz, especialistas en empeño. Nairobi Olivas asegura que Monseñor Bosco Vivas traicionó a feligreses y autoconvocados. Quedan pocas horas para el vencimiento del plazo de liberación de presos políticos. Turbas orteguistas atacan templos religiosos durante el fin de semana. Azalea Solís exigió al gobierno de Ortega cumplir con los acuerdos firmados en la mesa de negociación sobre la liberación de todos los presos políticos. Veamos los detalles a continuación. Esta tarde Azalea Solís, miembro de la Alianza Cívica, exigió al gobierno de Ortega que este cumpla con la liberación de estos, así como lo acordaron en la mesa de negociación. Mira, el acuerdo decía un máximo de 90 días, no decía que hasta el día 90 iba a salir la liberación. ¿Qué queda? De las más de 600 personas que se han descarcelado, que efectivamente sean liberadas. O sea, que queden completamente limpios su nombre, su récord y todo lo demás, porque si no, no es liberación. Y en el caso de 86 personas que todavía están ahí presas, que son hombres, 86 ciudadanos nicaragüenses que son presos políticos que continúan estando en prisión, deben de salir. Ya quedan menos de 36 horas para que esto se cumpla. Este martes 18 de junio vence el plazo acordado entre la Alianza Cívica y el gobierno sandinista para liberar a todas las personas que fueron detenidas ilegalmente en el contexto de las protestas típicas que iniciaron en abril de 2018. Para Noticier en Línea les informó Abigail Gal. Familiares de reos políticos que aún se encuentran privados de libertad, exigen al gobierno la liberación de los presos políticos como parte del cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de negociación. Javier Bermúdez nos cuenta más. A pocas horas del vencimiento del plazo de los acuerdos para la liberación total de los presos políticos, familiares de estos exigen al gobierno cumplimiento y compromiso para que los presos restantes sean puestos en libertad. Mucha gente sabe que mi hijo es un reo político y exijo su libertad, porque eso fue lo que firmó el régimen orteguista a más tardar mañana 18. Así que espero que pronto mi hijo y todos los demás muchachos que están adentro salgan todos antes de la hora que tiene terminada hasta las 12 de la noche. Esperemos que pronto en las primeras horas tengamos a nuestros hijos en su casa, que para tanto como para mí y muchas madres es doloroso que nuestros hijos estén donde están. Estamos a 36 horas para que lo liberen conforme al acuerdo que Ortega firmó. Entre las exigencias se encuentran el cese de la sedia en sus viviendas y persecución a familiares de presos por parte de elementos de la policía y turbas sandinistas. Le digo al régimen tanto como sus turbas orteguistas, sapos, por llamarles así, que dejen la represión en frente de mi casa. Que dejen ya porque yo no les tengo miedo. Igual que sé que toda Nicaragua aquí presente no le tiene miedo. Si no nos tuviéramos aquí. Para Noticiero en línea les informó Javier Bermúdez. Líderes estudiantiles aseguran que Monseñor Bosco Vivas traicionó a peligreses y autoconvocados en el ataque que sufrieron el pasado sábado en la Catedral de León. Gerald Mayorga nos cuenta más. Los líderes leoneses Nairobi Olivas y Bayron Estrada narran el ataque por turbas orteguistas ocurrido en León el pasado fin de semana y aseguraron que Monseñor Bosco Vivas los dejó desprotegidos ante los simpatizantes del gobierno y policía sandinista. Estamos terminando de cantar el himno, las turbas, no te voy a decir que fueron los antimotines, fueron las turbas sandinistas, empezaron a tirar piedras, botellas, chibolas, comuleras a las personas que estaban dentro. ¿Cuántos heridos hubieron en ese momento? Solo en ese momento contabilizamos alrededor de 7 heridos hasta ese momento y varias personas desmayadas. Entonces cerramos las puertas de la Catedral, asistimos a las personas que estaban desmayadas, algunas personas que tenían conocimiento de primeros auxilios, nos vamos al fondo de la Catedral. El sacerdote, el obispo Bosco Vivas empieza a hablar con el oficial, le dice, trata de mediar pues. Entonces ahí es cuando estuvimos hablando con ellos, habíamos llegado al acuerdo, los dos se comprometieron a llevarnos al grupo de personas caminando hasta la iglesia de San Isidro. Hay video en donde se puede afirmar, él dice, le damos la garantía que van a estar seguros. Fuimos agredidos por paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista, en León, al salir de la Catedral, pues se dio un altercado que los grupos del Frente Sandinista estaban afuera y a gritos y a golpes nos querían y reguardamos nuestra vida como pudimos, pero verdaderamente gente con cuchillo en mano nos perseguía y nos decía, los vamos a matar. Los jóvenes destacaron que el obispo de León pactó con los uniformados para que las turbas dejaran evacuar a los autoconvocados y feligreses, sin embargo los abandonó cuando estos se dirigían a otra sede religiosa. Yo no puedo tener conjeturas porque no sé lo que piensa, pero la mayoría del pueblo piensa que es traidor. Si vos preguntás a nivel general, te dice, él nos vendió, él nos entregó. Yo no puedo sacar conjeturas porque no conozco su corazón. ¿Fueron interceptados en algún punto? Porque en redes sociales remuró que habían sido detenidos. Nosotros nos fuimos a una casa de seguridad, luego Byron se va a otro lugar, yo me voy con Victoria en dirección a Managua. Cuando me voy con Victoria fue que nos detuvieron en un retén, nos requisaron por unos 15 minutos y luego nos dejaron ir. Lo que pasó fue que el obispo estuvo y dijo que nos iba a recordar la vida. En un determinado momento el obispo se retiró y ahí fue cuando las turbas no interceptaron y corrían tras nosotros con cuchillo humano, con piedra, golpearon a muchos jóvenes que estaban dentro de la misa. También hay señoras con fracturas en sus dedos, robos. A Yonarquín Martínez, que es mi abogada defensora, pues la golpearon, le robaron. Con imágenes de José Gallo para Noticiero en Línea, les informó Gerald Mallorca. Monseñor Silvio Fonseca denunció persecución a la Iglesia Católica por estar a la par del pueblo. Esto ocurre luego de los diferentes ataques a las actividades religiosas por parte de los orteguistas. Veamos los detalles a continuación. En respuesta a los ataques sufridos durante el fin de semana en la Catedral de Managua y varios templos religiosos en diferentes puntos del país. Por parte de policías y turbas orteguistas en contra de feligreses y manifestantes, Monseñor Silvio Fonseca advierte que este podría ser un mensaje de persecución en contra de la Iglesia Católica. Eso es una responsabilidad del gobierno y un mensaje claro hacia los católicos de intolerancia, de intimidación y hasta la persecución. Y eso va en detrimento de la paz y la estabilidad del país. Hay que recordar que la mayoría de este pueblo es cristiano y en su gran mayoría católico, pero que también son mensajes claros que lesionan la libertad de culto y la libertad de conciencia porque no están dejando a los cristianos a practicar su fe incluso dentro de los templos. Y esto puede tener repercusiones insospechadas. Asimismo, Monseñor Fonseca compara la situación actual con la de los 80 y concluye que ahora es peor. Esto se ha enterado a la pala de los 80 porque ahora se está convirtiendo prácticamente en una política oficial de irse contra la Iglesia. Así fue a los 80 por cuestiones ideológicas. Pero ahora en este tiempo va mucho más allá porque es un odio visceral contra la Iglesia Católica tratando de restarle el prestigio que ella tiene. Monseñor Fonseca, sin embargo, aseguró que la Iglesia Católica continuará a la par del pueblo. Pero nada de eso nos va a hacer bajar la guardia porque nosotros seguiremos a la paz de la gente que está sufriendo y acompañándolo en sus justos ideales de un país que tiene que estar construido en la verdad, en la justicia, en el Estado de Derecho y en la libertad. Desde Estudios Centrales, Noticiero en Línea. Vamos a una pausa comercial, pero no se despegue que al regresar el líder campesino Medardo Mairena relata los suplicios que vivió a manos del orteguismo. Ya regresamos. Credifaz te trae la oportunidad de que papá y mamá elijan sus regalos. Solo tenés que visitar tu sucursal más cercana y realizar tu empeño por prendas de oro y plata, electrodomésticos, herramientas, carros y motocicletas. Llenás tu cupón y estás pendiente para los sorteos de este 20 de junio. Son 44 grandiosos premios. Credifaz, especialista en empeño. Síguenos en nuestras redes sociales como Radio Corporación. Gracias por seguir informándose con nosotros. El líder campesino Medardo Mairena contó las diferentes situaciones que vivió a manos del orteguismo. Javier Bermúdez nos informa. Uno de los rostros emblemáticos y más reconocidos de la lucha cívica es el del líder campesino Medardo Mairena, quien estuvo en las manos del régimen orteguista casi 11 meses hasta su liberación. Mairena relató al equipo de noticiero en línea las torturas, acoso, atentados contra su integridad y demás calamidades que sufrió mientras estuvo en las garras de Ortega. Las primeras preguntas fueron esas. ¿Quién nos financiaba? ¿Quién había organizado el golpe de Estado que ellos han dicho? Algo que para nadie es un secreto, que nunca hubo un intento de golpe de Estado. En su momento, cuando nosotros... Bueno, yo dije, ok, yo no... En ningún momento ha sido esa nuestra intención. Lo que hemos hecho, y es del conocimiento de todos los nicaragüenses, un procedimiento legal que hicimos en busca de la derogación de la ley 840 y lo que hemos exigido es el respeto a nuestros derechos. Hemos hecho el papel de defensores de derechos humanos. En ese momento, obviamente, ellos dijeron tenemos las pruebas de que vos fuiste a Morrito con una sotana de sacerdotes a organizar dice el asesinato de los policías. Tenemos fotos, tenemos videos. Entonces yo le dije, mira, si vos tenés las fotos y los videos, ya tenés las pruebas. Le digo, no hace falta que me estés golpeando. Entonces fue el momento cuando me agarraron patada, me pegaron una patada en la boca y el estómago. Me quedé sin fuego, caí en el suelo y en el suelo empezó a agarrarme a golpe. Obviamente, chachado. Posteriormente, me levantó, mira, vamos a ir más duro contra vos. De vos depende de que digas la verdad. Entonces yo le dije, ya dije la verdad. Entonces me continuó golpeando. Posteriormente, ya llegó un señor ya como de unos 60 años y dijo, yo fui uno de los que luché contra Somoza. Yo fui uno de los que estuve en la beca de los 80 y en el ejército. Conozco y soy militar, conozco el tejido y maneje de este país. Por lo tanto, quiero decirte que este es el momento, la oportunidad que vos... El gobierno quiere que vos negocies con él. Pedí que querés. Te vamos a dar la libertad, pero queremos que te pases a trabajar con nosotros. Si querés un cargo, si querés lo que querrás, pedí. Entonces yo le dije que yo en ningún momento he luchado por vender a nadie ni por traicionar a nadie porque así como no me gusta que me lo haga a mí, tampoco hacérselo a nadie. Entonces me dijo, mira, me dice, la propuesta es que vos denuncies a la conferencia espicopal que ellos fueron los que organizaron el golpe de Estado. Esto sería yo, pero sí. Primero, no tengo ningún conocimiento. Segundo, de que no creo porque yo confío mucho en ellos porque son líderes religiosos que siempre han enseñado doctrina religiosa y aman la justicia. En ningún momento voy a creer de que hayan hecho algo que no es cierto porque nunca existió en Nicaragua. Al negarme, entonces fue cuando empezó las amenazas con mi familia y me dijo, mira, si vos no aceptás, me dice, recordate que tenés una niña de tan solo tres añitos que ella puede pagar las consecuencias. Entonces yo le dije, pero ¿cómo va a pagar algo que yo no he hecho? O sea, yo no puedo pagar por algo que no he hecho y mucho menos ella que es inocente que no sabe nada. Entonces me dijo, mira, me dice, si vos no aceptás, te voy a traer un video donde tu niñita le va a cortar, dice, dedo por dedo, pieza por pieza y si vos no aceptás, dice, vamos a ir con el segundo de tu hijo y te vas a dar cuenta de que vamos a ir duro contra vos. Sin embargo, Mayren, a pesar de todo lo vivido, sonríe y está convencido de seguir adelante en la lucha cívica. Para Noticiero en línea les informó Javier Bermúdez. Recuerde estar pendiente este viernes de la entrevista completa del líder campesino Medardo Mairena. Con más informaciones, este lunes, líderes de la lucha cívica se reunieron con organismos internacionales en Miami para denunciar el abuso y las violaciones a derechos humanos que continúan en el país por parte del gobierno de Ortega. Veamos los detalles a continuación. Este domingo, líderes de la lucha cívica viajaron a Miami para reunirse con funcionarios del organismo internacional pro derechos humanos, antes quienes denunciarán todas las torturas que sufrieron dentro de prisión, así como el asedio al que se han visto expuestos después de su excarcelación y demandando la liberación de reos políticos que continúan en los sistemas carcelarios del país. Carcache también afirmó que continuarán en la lucha cívica y seguirán demandando las violaciones que el gobierno de Ortega sigue cometiendo en contra del pueblo nicaragüense. Para Noticiero en Línea les informó Abigail Galo. El productor de la zona norte del país prevé crisis en seguridad alimentaria e incremento de la violencia en el contexto sociopolítico que atraviesa el país. El reporte con Francisco Castillo. Gustavo Villanueva, productor agropecuario, lamenta la poca inversión en ciclo agrícola de primera, así como los incrementos en costo de producción por los paquetazos fiscales aplicados por el gobierno de los Ortega Murillo. Ciclo de primera, prácticamente por la falta de financiamiento, va a tener una merma bastante considerable por la falta de capital, financiamiento para los insumos, ¿verdad? Más los costos de operación que han subido con todas las reformas tributarias, el costo de la energía, el costo de todos los insumos para producir, ha generado una situación bastante difícil en el agro en Nicaragua, que va a repercutir más adelante en la seguridad alimentaria de Nicaragua. También, denunció la represión del ejército y la policía quienes en conjunto con Toma Tierras ocupan estas fincas productivas, obstaculizando la inversión y seguridad jurídica de la propiedad privada. La inseguridad en el campo es igual y la represión del ejército. Aquí hay mucha gente que obvia la participación del ejército dentro del apoyo a esta dictadura, pero nosotros los productores, mi finca fue ocupada por el ejército en un tiempo, entonces los productores vemos cómo atacan indiscriminadamente a humildes campesinos donde entran a una vivienda, que se pueden llamar vivienda, una choza y punto sin novedad, lo mismo es el actuar de la policía. Con imágenes de Larry Cruz para Noticiero en Línea les informó Francisco Castillo. Enviados de Guaidó en Colombia son acusados de malversar fondos destinados a la ayuda humanitaria de militares venezolanos que han desertado del régimen chavista. Veamos esto y más en nuestro segmento de noticias internacionales. Rosana Barrera y Kevin Rojas delegados de Juan Guaidó en Colombia fueron acusados por el periódico panameño Pan Am Post de desviar una elevada suma de dinero proveniente de la ayuda humanitaria que tenía como fin costear la estadía y manutención de los militares que desertaron del régimen de Maduro y se sumaron a la causa de Guaidó a partir de abril de este año. En el texto investigativo se le acusa a Barrera y a Rojas de desvío de dinero malversación de fondos inflación de cifras y fraude. Esto fue respaldado por el diario con varias facturas que demuestran los excesos así como talonarios firmados en las mismas fechas y con estilos de escritura idénticos todos sin sellos. Por su parte el presidente interino ante el cuestionamiento de periodistas aseguró que su delegación ha manejado con austeridad y limitaciones económicas la situación de los militares en este país. Con otras informaciones Sandra Torres candidata a la presidencia del país centroamericano de Guatemala lleva una ventaja de 10 puntos sobre Alejandro Juan Matei informó el Tribunal Supremo Electoral de este país este lunes basado en un casi 80% de los votos escrutados. Por su parte tras emitir su voto la ex primera dama se había mostrado confiada soy optimista hemos trabajado duro será la primera mujer presidenta del país dijo Torres. Seguí trabajando ¿verdad? falta todavía la segunda vuelta pero los 10 puntos creo que estaríamos esperando más resultados del interior de la república de las cosas que hacen falta y bueno pues hay que esperar. Desde Estudios Centrales Noticiero en Línea De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea una producción más de Radio Corporación recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web www.radio-corporacion.com De igual manera los invitamos a enviar sus reportes al número que está apareciendo en pantalla también los invitamos a estar pendiente de nuestro reprise en el Noticiero 10 en punto a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM les estuvo con ustedes Abigail Galo Noticias Lo que pasa en el mundo Todo en el contexto nacional Noticiero en Línea Una producción más de Radio Corporación Noticiero en Línea Noticiero en Línea